Sánate, sánate, sánate Y el que está enfermo se sanará, se sanará, se sanará Y el que está enfermo se sanará, se sanará, se sanará Muy buenos días para todos ustedes en este día domingo Celebrando nuestra Santa Eucaristía En la cual pedimos con todo el corazón por nuestra universidad Por el bien de toda nuestra comunidad de la Universidad Militar Nueva Granada Esta Eucaristía celebrada aquí desde nuestro oratorio, desde nuestra capilla del campus Y por supuesto las intenciones son cada uno de ustedes Y estamos pidiendo también por el fin de esta pandemia para que el Señor nos proteja Y salgamos adelante todos juntos Pidiéndonos regales siempre esperanza, paz en el corazón Y de esta manera todo irá bien para todos Y con estas intenciones iniciamos la Santa Celebración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Queridos hermanos, para celebrar dignamente la Santa Eucaristía Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Perdón Señor, de tu pueblo ten piedad Perdón Señor, enséñanos a perdonar Perdón Señor, de tu pueblo ten piedad Perdón Señor, enséñanos a perdonar Por el pecado del mundo, Padre ten piedad Por tanta desigualdad en la repartición del pan Y por nuestra indiferencia, Padre ten piedad Ante el dolor de quien sufre sin amor te echó ni hogar Perdón Señor, de tu pueblo ten piedad Perdón Señor, enséñanos a perdonar Perdón Señor, de tu pueblo ten piedad Perdón Señor, enséñanos a perdonar Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén Oremos 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 Oh Dios que prometiste habitar en los corazones rectos y sinceros Concédenos por tu gracia vivir de tal manera Que te dignes habitar siempre en nosotros Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Levítico El Señor dijo a Moisés y a Aarón Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas O una mancha blanca y brillante Sintomas de la lepra Será llevado ante el sacerdote Aarón O ante cualquiera de sus hijos sacerdotes Se trata de un leproso Y el sacerdote lo declarará impuro El que haya sido declarado enfermo de lepra Traerá la ropa descocida La cabeza descubierta Se cubrirá la boca e irá gritando Estoy contaminando Soy impuro Mientras le dure la lepra Seguirá impuro Y vivirá solo Fuera del campamento Palabra de Dios Perdona Señor Perdona Señor Nuestros pecados Perdona Señor Nuestros pecados Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño Perdona Señor Nuestros pecados Ante el Señor Reconocí mi culpa Y no oculté mi pecado Te confesé Señor Mi gran delito Y tú me has perdonado Perdona Señor Nuestros pecados Alégrense con el Señor Y reconcíjense los justos Todos Y todos los hombres de corazón sincero Canten de gozo Perdona Señor Nuestros pecados Lectura De la primera carta De San Pablo a los Corintios Hermanos Todo lo que hagan ustedes Sea comer o beber O cualquier otra cosa Háganlo todo Para la gloria de Dios No den motivo de escándalo Ni a los judíos Ni a los paganos Ni a la comunidad cristiana Por mi parte Yo procuro dar gusto a todos En todo Sin buscar mi propio interés Sino el de los demás Para que se salven Sean pues Imitadores míos Como yo lo soy De Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Busca primero El reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás Se os dará Por añadidura Tremesa An aesthetio Alejandra Alelullé Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas Si tú quieres puedes curarme Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo Si quiero, sana Inmediatamente se le quitó la lepra y él quedó limpio Al despedirlo Jesús le mandó con severidad No se lo cuentes a nadie Pero para que conste ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo prescrito por la ley de Moisés Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho Que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba afuera En lugares solitarios A donde acudían a él de todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Miren ustedes queridos hermanos, queridos amigos De nuestra comunidad de la Universidad Militar Nueva Granada Y especialmente hoy aquí desde el campus Como es de lindo y de especial celebrar la Santa Eucaristía Y con mayor razón la del Día del Señor Especialmente en el día domingo ¿Y por qué es tan especial? Porque cuando participamos y escuchamos la Palabra de Dios Y participamos de la misa con el corazón verdaderamente y con fe No solamente nos alimentamos con su cuerpo y con su sangre en la comunión Sino que nos ponemos en comunión con nuestros hermanos Una comunión de amor y una comunión de bien Y además nos llevamos la Palabra de Dios Que ilumina nuestras vidas Y que nos da esa luz especial para caminar por este mundo De una manera muy especial Y por supuesto con gran fe y con gran esperanza en el corazón Y con mayor razón en estos tiempos que nos ha correspondido vivir un tiempo difícil por esta pandemia El Señor nos da esa esperanza Y el Señor nos da esa fe maravillosa Para seguir adelante y para salir siempre adelante en todas nuestras circunstancias Por eso en estos tres últimos domingos Hemos escuchado especialmente el Evangelio de San Marcos en el capítulo primero Y lo más lindo del capítulo primero Es que el Señor comienza lo que se llama esa misión de predicación Y por eso hace 15 días, hace 8 días Y hoy hemos escuchado como el Señor sana A algunas personas que le piden que lo sane y que los cure Ustedes recuerdan hace unos días Cuando, hace 15 días Cuando curó a este hombre que estaba poseso por un demonio en la sinagoga Hace 8 días cuando sanó a la suegra de Pedro Por petición de Pedro Y en el día de hoy sana especialmente a un hombre que tenía lepra Y lo más lindo y lo más especial es ver Cómo el Señor muestra verdaderamente que Él es el Hijo de Dios Que Él tiene la potestad para curar, para liberar, para sanar Pero por supuesto con unas características especiales Es que Jesús tiene el poder del Espíritu Santo Eso es lo más lindo Y es que Jesús habla con autoridad Y su autoridad es su santidad Es que lo que dice y lo que hace Se vive plenamente en Él Esta es la autoridad de Jesús Y lo hace especialmente con el corazón Porque siempre se compadece y actúa con el corazón Y cuando se actúa de esa manera Es cuando las personas quedan por supuesto sanadas Y limpias No solamente físicamente sino también espiritualmente Pero en el día de hoy cuando cura a este hombre leproso Qué lindo llevarnos en el corazón como tres ideas especiales De este Evangelio de Marcos en el capítulo primero Los versículos 40 al 45 Hoy podemos ver con gran fuerza Como una identidad de Jesucristo nuestro Señor La compasión de Jesús por cada uno de nosotros Por eso Jesús se involucra en la necesidad y en el dolor de la gente A veces uno podría decir Pero es que Dios está por allá y Jesús donde está Es que cuando le pedimos a Jesús Él se involucra verdaderamente en lo que estamos viviendo Y en lo que estamos sintiendo La compasión de Jesús lo lleva a actuar concretamente Por eso cuando este hombre le pide que lo cure y que lo sane Jesús actúa concretamente No es que piensa otra cosa o da un rodeo Sino con concreción Él dice inmediatamente que lo quiere curar y lo quiere sanar Y además de curarlo y de limpiarlo y de sanarlo Lo reintegra especialmente a la comunidad en la cual él estaba marginado Es que la ley de Moisés como nos dijo en la primera lectura Mostraba especialmente que las personas que sufrían lepra En ese momento cuando no habían medicamentos Y pues las personas estaban destinadas a morir en el desierto A morir fuera de las ciudades Eran desterrados y eran declarados impuros No había cura y pensaban que esto era un mal también espiritual Y los alejaban por supuesto de la comunidad Inmediatamente nos imaginamos No solamente el dolor físico que sentirían estas personas Sino también ese dolor social Ese dolor espiritual Ese dolor también comunitario Sufrimiento Y Jesús por eso se compadece especialmente de este hombre Porque por la ley de Moisés Ellos eran destinados a caminar errantes por el desierto Hasta encontrar la muerte O seguramente si el Señor le regalaba especialmente por supuesto la sanación Pero Jesús se compadece Lo cura y lo reintegra a la comunidad Es que eso es lo más lindo y lo más especial del día de hoy Pero hay como unos pasos maravillosos que yo quisiera que los retomáramos Para cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas El enfermo invoca En el día de hoy el hombre que tiene lepra Le pide al Señor desde su corazón Señor si quieres puedes curarme Miren que esas palabras que salen de este hombre que tenía lepra Son palabras que pueden salir de cada uno de nuestros corazones Señor curame por favor de mis enfermedades físicas Y de mis enfermedades espirituales y psicológicas En este mismo momento Y Jesús no se deja esperar Jesús da la respuesta Le responde inmediatamente Porque en Jesús hay un sentimiento maravilloso Que se llama la compasión Pero es que la compasión de Jesús Tal vez no es como la compasión que podemos sentir nosotros Cuando decimos de alguien Ay pobrecito que lástima No señor La compasión de Jesús sale de las entrañas de Jesús Y por eso el decide padecer con el otro Porque compadecerse significa padecer con el otro O sea como se dice popularmente Ponerse en los zapatos de la otra persona No es solamente un sentimiento lejano Sino es verdaderamente sentir lo que el otro está sintiendo Y como Jesús sintió lo que el otro estaba sintiendo En este caso este hombre que tiene lepra Jesús decide curarlo Jesús lo toca y lo sana Pero es que en Jesús hay otro elemento supremamente importante No solamente se le acercó, lo tocó y lo curó Jesús superó también como la influencia social de ese momento Porque a los leprosos no se les podía acercar ninguna persona Porque se pensaba que también ellos quedaban impuros Y también debían ser sacados de la comunidad Y Jesús supera eso Él supera lo social Se acerca a Él y lo toca Como quien dice No solamente lo sana, lo reintegra Sino que Jesús también da ese paso maravilloso Rompe ese paradigma social Para actuar en bien y en amor Especialmente ante la sociedad Y por supuesto para sanar a este hombre que tenía lepra Hoy el Señor nos hace un llamado verdadero A convertirnos a Él Miren lo lindo y lo especial Hoy se nos llama a convertirnos a Él Unidos en Él Siendo instrumentos de amor misericordioso Es que Jesús actuó con amor misericordioso con este hombre Nosotros vemos eso Nosotros participamos de ese amor Y lo recibimos muchas veces También en nuestras vidas Pero el Señor nos pide que ese amor misericordioso También nosotros lo compartamos Y lo demos especialmente a los demás Hoy es un día para contagiarnos del bien y del amor Y contagiar a los demás de bien y de amor Inmediatamente después de estas palabras Viene a nuestro corazón O se invoca o se evoca en nuestro corazón El sacramento de la reconciliación Miren que cuando uno se acerca al sacramento de la reconciliación Uno se parecía a este hombre leproso Que se sentía mal por su enfermedad o por su pecado Y le pide ayuda a Jesús Cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación Le estamos diciendo a Jesús Jesús, cúrame y sáname en este mismo momento A través de este sacramento Que tú has dejado en la iglesia Para nuestro bien y para nuestra salvación Por eso hay que aprovechar los sacramentos de la iglesia Que son instrumentos maravillosos De sanación y por supuesto De salvación de nuestras vidas De salvación de nuestras almas Hoy es un día maravilloso Para pedirle con fe y con insistencia al Señor Hay que pedirle Señor, Señor mío Si quieres puedes curarme A cada uno de nosotros que estamos escuchando esta misa Y este evangelio Sabemos que necesitamos O que, de que queremos estar curados Límpiame Señor de todos mis enojos Límpiame Señor de mi soberbia Límpiame Señor de mis egoísmos Libérame de todos esos males Que son el orgullo La pereza La indiferencia Sáname Señor de todas mis angustias Cada uno de nosotros Hoy le decimos al Señor De que necesitamos ser curados De pronto de la rabia De pronto del rencor De pronto de un resentimiento Que puede estar en nuestro corazón Y no hemos podido ser liberados de él Hoy es el día para decirle al Señor Señor, Señor si tú quieres Sáname Si tú quieres Cúrame en el día de hoy Y Jesús que no es indiferente Jesús que se compadece de nosotros Va a actuar verdaderamente En cada una de nuestras vidas Y en cada uno de nuestros corazones Yo sé que tú eres misericordioso Y que tienes compasión Qué lindo en el día de hoy Verdaderamente descubrir Que Jesús nos puede curar Que Jesús nos cura Que Jesús nos sana Que Jesús nos libera De la mejor manera Para que estemos bien Y por supuesto Para que nos encaminemos siempre A la presencia de Dios nuestro Padre Hoy estamos celebrando Este domingo En este día Pero no olvidemos Que el próximo miércoles El miércoles 17 El que viene Es miércoles de ceniza Ahí comenzaremos Ese Como ese retiro espiritual En nuestros corazones Dejarnos guiar Por los domingos Y especialmente por las lecturas Que el Señor nos regala En el tiempo de cuaresma Para que nos preparemos De la mejor manera Para ese momento maravilloso De la Semana Santa Del misterio pascual De la pasión La muerte Y la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Vamos a pedir en el día de hoy En este domingo maravilloso La intercesión de la Virgen Madre Que ella nos ayude A conocer mucho más a Jesús A ser sus discípulos Y de esta manera En caminarnos un día Con seguridad A la presencia de Dios Nuestro Padre Amén Vamos a disponernos A realizar nuestra profesión De fe Decimos juntos Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A los vivos Y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Y este es un momento Supremamente importante El momento de la oración De los fieles El momento de nuestra oración Por eso Vamos a disponernos En este momento A pedirle al Señor A agradecerle A poner en sus manos Especialmente Todas nuestras intenciones Dios de amor Escúchanos Dios de amor Escúchanos Para que el Espíritu Santo Guía a la Iglesia Y acoja siempre Aquellos En los que el Señor Posa su mirada En los enfermos En los pobres En los huérfanos Y en las viudas Roguemos al Señor Dios de amor Escúchanos Para que el Señor Le conceda A los gobernantes De cada nación El espíritu De acogida Y no abandonen A los más necesitados Que claman Por sus beneficios Roguemos al Señor Dios de amor Escúchanos Para que el Señor Toque a los enfermos Con su mano sanadora Como lo hizo En el Evangelio Y así Ellos puedan Anunciar con gozo Que Dios Es el único salvador Roguemos al Señor Dios de amor Escúchanos Para que el Espíritu de Dios Se pose sobre cada uno De nosotros Y perdone nuestros pecados Y así nosotros Podamos difundirlo Con alegría En nuestros círculos Sin recibir nada A cambio Roguemos al Señor Dios de amor Escúchanos Padre Santo Conocemos tu gran amor Y misericordia Para con nosotros Te pedimos Te rogamos Que estas intenciones Que te hemos presentado Sean recibidas En tu altar Por Cristo Nuestro Señor Amén Un niño se te acercó Aquella tarde Sus cinco panes Te dio Para ayudarte Los dos hicisteis que ya No hubiera hambre La tierra, el aire y el sol Son tus regalos Y mil estrellas de luz Sembró tu mano El hombre pone su amor Y su trabajo El hombre pone su amor Y su trabajo También yo quiero poner Sobre tu mesa Mis cinco panes Que son una promesa De darle todo mi amor Y mi pobreza De darte todo mi amor Y mi pobreza Orad hermanos Para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance y gloria De su nombre Para nuestro bien En el de toda su santa iglesia Oremos Que esta ofrenda Señor nos purifique Y nos renueve Y sea causa De recompensa eterna Para quienes cumplimos Tu voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Porque reconocemos Que es propio De tu gloria inmensa Socorrer a los mortales Con tu divinidad Y más aún Prever el remedio Para nuestra naturaleza Mortal Salvando al hombre Perdido Desde su misma condición Por Cristo Señor Nuestro Porque en multitudes De ángeles Adoran tu grandeza Y se alegran eternamente En tu presencia Permítenos Asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Porque estás sentado En medio de querubines Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Porque estás sentado En medio de querubines Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso a ti te canto A ti, santo de Israel Tu gloria llena la tierra Tu gloria llena mi ser Por eso a ti te canto A ti, santo de Israel Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Porque estás sentado En medio de querubines Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Porque estás sentado En medio de querubines Santo eres En verdad, Señor Fuente de toda la santidad Por eso te rogamos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a los discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Vamos 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 Amén. Cuando acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a los discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fabio Suescún y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Dense fraternalmente un saludo sincero de paz. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso a los invitados, a la cena del Señor. Señor, no sé dinero de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo. Toca el Cuerpo de Cristo. Oremos. Satisfechos con las delicias celestiales, te pedimos, Señor, que deseemos siempre el alimento por el que verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y por supuesto que pedimos la bendición de nuestra madre, la Santísima Virgen María, y nos acogemos y pedimos su protección cantándole y alabando especialmente a nuestra madre también en el día de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientres, y bendito es el fruto de tu vientres, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientres, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientres, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientres, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientres, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientres, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientres, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientres, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientres, Jesús. especialmente a San José, también pedir la intercesión de San José, hoy estamos en 14 de febrero y en menos de nada ya tendremos el 19 de marzo para ir acogiéndonos a él y pidiéndole su protección también de papá, así como fue buen papá del niño Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la protección de María, nuestra madre, podemos quedarnos en paz. Demos gracias. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo compartido especialmente en familia. Muchas gracias. ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva el amor! 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 ¡Que viva